Un interesante servicio se ha sumado a la gran cantidad de convenios que tiene la tarjeta vecino. Se trata de Aseguradora Magallanes, que ofrece a los vecinos de las Condes descuentos preferenciales en seguros automotrices y seguros para el hogar. Hemos creado un convenio con los seguros de vehículos motorizados en el Producto Óptimos, donde pueden asegurar su vehículo y los daños a terceros, y también los seguros para el hogar, para cubrir incendios, sismo y robo con los contenidos. También podemos contar con una gama de productos para viajes, la RCI Internacional en el caso que salgan del país, y en marzo con el seguro obligatorio. De esta manera, Aseguradora Magallanes se suma a la decena de empresas que ofrecen importantes descuentos y beneficios a través de la tarjeta vecino. No dude en obtener la suya. Para más información sobre este y otros convenios, visite www.lascondes.cl